Hola, hoy vamos a hacer un tiramisú. Es un postre demasiado increíble, demasiado delicioso de la gastronomía italiana y conocido a nivel internacional, de los postres más conocidos a nivel mundial. Es muy fácil de hacer, no necesitamos horno y así como yo se los voy a enseñar a hacer, ustedes de nuevo lo preparan y les garantizo que les va a quedar fabuloso. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 400 gramos de galletas de champaña, 2 tazas de café bien fuerte, que es igual a 500 mililitros, medio litro, 125 mililitros de ron, que es igual a media taza, 4 yemas de huevo, 4 claras de huevo, 120 gramos de azúcar, que es igual a 6 cucharadas colmadas, 125 mililitros de leche, que es igual a media taza, una cucharadita de esencia de vainilla, 500 gramos de queso mascarpone, si no consiguen el queso mascarpone pueden utilizar queso crema, del que se usa para untar, del tipo filadelfia. Cacao en polvo al gusto, para pulverizar el tiramisú, este cacao es sin azúcar. Un molde cuadrado de vidrio de 26 centímetros por lado aproximadamente, porque vamos a hacer el tiramisú allí dentro y allí se va a quedar, no se puede desnoldar y en un molde de vidrio se ve más bonito. Vamos a comenzar. En una ollita pequeña yo voy a colocar las 4 yemas. Y voy a colocar la mitad del azúcar, voy a colocar 3 cucharadas. Y las otras 3 cucharadas las utilizo posteriormente. Vamos a agregar la media taza de leche. Y la cucharadita de vainilla. Vamos a batir esto muy bien. Y ahora que ya lo tenemos así, vamos a llevarlo a cocción. Mezclando siempre, vamos a dejar que esto comience a espesar. La idea de esto es cocinar las yemas, para no utilizar yemas crudas, porque la receta original utiliza yemas crudas. Batiendo siempre hasta que comience a ponerse espeso. Y siempre a fuego bajo. Tenemos que mezclar constantemente para que no se pegue del fondo de la olla. Cuando vemos que comienza a hervir, vamos a seguirle mezclando a fuego bajo, bajo, durante más o menos 30 segundos. Al cabo de los 30 segundos, esto está listo, apagamos la cocina. Vamos a retirarlo de acá. Y ahora esta crema, vamos a pasarla a un recipiente. Y ahora la vamos a cubrir con un plástico sobre la superficie, de manera que así ella no va a crear una capa dura. Y la vamos a dejar en la nevera una hora, para que se enfríe bien, ¿ok? Mientras la crema se enfría, nosotros vamos a preparar el jarabe de café. Vamos a poner el café en un recipiente. Vamos a agregarle el ron. Y vamos a mezclar. Con este café vamos a remojar las galletas para preparar nuestro tiramisú. De este café vamos a recoger dos cucharadas. Y las guardamos para agregárselo a la crema que estamos haciendo, con los huevos y con el queso. Y vamos a reservar este café para utilizarlo después, cuando ya estemos armando el tiramisú. Ahora tenemos aquí las claras. A estas claras vamos a agregarle la otra parte del azúcar. Vamos a mezclarlo. Y ahora vamos a llevar estas claras a cocinar en baño maría, para después hacer un merengue suizo. Y así las claras nos quedan cocidas, ¿ok? Coloqué en una ollita el recipiente con las claras. Tenemos que mezclar constantemente, para que las claras se cocinen, pero no se cuajen. El calor intenso en las claras va a hacer cocinarlas, pero mezclando constantemente no vamos a dejar que se cuajen. Y al mismo tiempo el azúcar se va a disolver totalmente. Cuando veamos que el agua ya comienza casi a hervir, está en el punto cierto de retirar el recipiente de acá del baño maría. Ahora dejamos calentar bien, hasta que nos cueste meter los dedos en las claras. Ya está bien caliente las claras, el azúcar está totalmente disuelto. Vamos a retirarlo de acá, porque las claras ya están cocidas, ya podemos hacer nuestro merengue suizo. Ahora vamos a dejar enfriar un poco las claras, para preparar el merengue suizo. Después de una hora, ya tenemos aquí la crema de yemas bien fría. Entonces vamos a mezclarlas con el queso mascarpone. Tenemos acá un bol. Vamos a agregarle el queso. Y ahora vamos a mezclar esto, hasta hacer de esto una crema homogénea. Y ahora que ya tenemos la crema bien homogénea, vamos a reservarla. Mientras preparamos el merengue con las claras de huevo, para agregarlas aquí, para terminar la crema. Y luego comenzar a armar el tiramisú. Aquí tenemos las claras, que juntamos hace rato con el azúcar, y las hervimos a baño maría. Ya están casi frías, entonces vamos a preparar el merengue suizo. Las voy a colocar en una batidora eléctrica. Si ustedes no tienen batidora eléctrica, pueden batirlas a mano. Va a costar un poco más, pero también lo logran. Eso nos va a llevar unos minutos. Al cabo de dos minutos, batiendo constantemente, nuestro merengue está listo. En un bol grande voy a pasar la crema de queso y yema. Y ahora vamos a agregar el merengue. Recuerden que estas claras están cocidas y no hay cualquier problema, ¿ok? Vamos a juntar esto todo muy bien, con cuidado. Y ahora vamos a agregar las dos cucharadas de café con ron que habíamos reservado, recuerda. Y seguimos mezclando. Miren esta crema bien homogénea que acabamos de hacer. Entonces ahora vamos a montar nuestro tiramisú. Tenemos aquí las galletas, tenemos aquí el café con el ron. Y tenemos aquí nuestra crema de huevo y queso mascarpone. En el molde vamos a hacer un fondo de crema. Vamos ahora a remojar las galletas en el café. Yo las voy a remojar de dos en dos, para que no se me vayan a remojar mucho. Ellas absorben muy rápido el café. No queremos que nos queden muy húmedas. Esta parte del azúcar debe quedar siempre hacia abajo. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tenemos la primera tanda de galleta lista, vamos a ponerle crema. Y recuerden que tenemos que dejar crema para después cubrir la superficie. Solamente vamos a poner ahora otra tanda de galleta, ¿ok? Ahora vamos a ponerle por encima cacao en polvo. Y ahora vamos a colocar otra vez galletas. Pero como nosotros pusimos estas galletas en esta dirección, ahora vamos a ponerlas en esta dirección. ¡Gracias! 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 El café hasta el fin y las galletas, nada más me sobraron 6 galletas. Es la medida perfecta. Ahora vamos a colocarle el resto de la crema. Y ahora vamos a ponerle cacao en polvo por encima. Y ahora lo llevamos a la nevera unas 4 horas antes de servirlo para que todo se impregne de todos los sabores mezclados. que nosotros metimos allí. Y no se preocupen por el sabor a huevo porque no sabe a huevo, se los garantizo. Al cabo de 4 horas, aquí tenemos nuestro tiramisú. Ahora voy a ponerle un poquito más de cacao en polvo para que quede más homogéneo el color. Y ahora voy a hacerle una decoración con un poco de chocolate blanco rallado. Y ahora voy a ponerle un poquito más de cacao en polvo para que quede más. Y ahora lo ponemos así un poquitito acá en el medio y ya está. Y aquí tenemos nuestro tiramisú listo para servirlo a la mesa y disfrutarlo. Y ahora voy a cortarlo para ver cómo quedó y para probarlo. Una belleza, ¿qué les parece? Bueno, yo espero que les haya gustado esta receta de este tiramisú tan maravilloso. Miren qué belleza, ustedes presentarán esto así en una mesa y es tan fácil de hacer, no necesita horno y queda fabuloso así con esta receta que les estoy dando aquí. Así que no se la pierdan y prepárenlo, que yo sé que les va a encantar. Miren esta delicia. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Debajo del video en la descripción les dejo la receta completa para que la copien y después lo preparen así tal y cual. Sobre la receta está el enlace de mi canal y de vuestro lado derecho está el círculo que tiene mi imagen. Cliquen en cualquiera de los dos que los llevo a la página principal y se pueden suscribir. Y después activen las notificaciones clicando en la campanita. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de este tiramisú fabuloso. Les va a encantar de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. ¡Chao!